Día del Trabajador, donde conmemoramos cosas y trabajamos fuerte. ¡Adelante, Polonia, adelante, adelante! Yo soy Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a IU News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. ¡Feliz día, amigo obrero! En pleno Día del Trabajador hubo marchas, como siempre, pero también cosas raras, como el gobierno combatiendo la desnutrición crónica infantil, mientras se alía con McDonald's. Y si de alianzas raras hablamos, la viña no se queda atrás. Para combatir la violencia de género, la primera dama recibió donaciones de una minera transnacional. Y nuevo mes, y ya saben lo que eso significa. Así es, nuevo estado de excepción, otro más y ya no sé cuántos vamos. El Día Internacional del Trabajador. Ese día en el que se conmemora la lucha de muchos, los derechos adquiridos y lo lejos que estamos de dejar de trabajar para sobrevivir. En todo caso, el día de hoy se conmemora a todos aquellos que perdieron la vida, ya sea luchando o siendo explotados en fábricas y sudaron la gota gorda por tener condiciones laborales menos horribles. Desde luego, hay mucho que mejorar, pero este es un buen recordatorio que si aún dependes de tu sueldo para vivir, eres un trabajador obrero como nosotras. Pero no es hora de hablar de eso, sino de otro tipo de trabajadores, la gente del gobierno. Y es que justo el día de hoy, la secretaría que creó lazo para combatir la desnutrición crónica infantil publicó algo extraño, una alianza, pero no una alianza con cualquiera. La secretaría Ecuador contra la desnutrición crónica infantil decidió aliarse, así es, con McDonald's. Increíble, McDonald's contra la desnutrición crónica infantil. Esto es como aliarse con Pablo Escobar para una campaña antidrogas. Pero está bien, no vamos a juzgarlo, no es como si en este país hiciéramos cosas contradictorias y horribles, como dejar que un femicida setenciado de charlas sobre justicia, nada que ver. No, no, no. ¿Saben qué? Olvídenlo. Pero si de alianzas raras hablamos, hay que hablar de la viña. ¿Puedes decir un aleón o voy a decir un aleón? La primera dama comunicó que recibió una donación para luchar contra la violencia de género. Y bueno, uno pensaría que recibiría donaciones de alguna empresa con un CEO, mujer o con alguna fundación internacional. Pero no, la donación vino de una minera transnacional que se dedica a explotar recursos en Azuay. Así es. Una minera transnacional que literalmente se dedica a explotar recursos, manda unos dolaritos al gobierno y ya puede decir que está ayudando a la violencia de género. Es más o menos como cuando te le comes el postre favorito a tu pareja, pero después le das un besito y esperas que te perdone. ¿Dónde está mi tiramisú, Ricardo? ¡Nadie se come mi tiramisú! Pero comenzó otro mes y en estos tiempos eso significa una sola cosa. Así es, un nuevo y muy útil estado de excepción. El gobierno decretó un nuevo estado de excepción en Los Ríos, Guayas, El Loro, Santa Elena y Manaví por enésima ocasión. El régimen de excepción tendrá una duración de 60 días, tiempo establecido para reformar las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Funcionará? Bueno, probablemente ya sabemos la respuesta a esa pregunta. Ustedes vayan a responder la pregunta, ¿nos conviene este estado de excepción? Allá en los comentarios, los leemos siempre. Aprovechen dando like y comentando este noticiero. Y tengan un buen día del trabajador, así como este amiguito. Malcriado. No, no eres malcriado ya, mi amor, perdóname. No eres malcriado ya. Eres un lindo ya, pero no muerda la mamá. Un gran abrazo y nos vemos mañana.